Bueno, primero que nada, bueno, muchas gracias por venir. Gracias a Campus Party por invitarnos. Este es el capital privado, como financiando una empresa. ¿Alguien tiene más o menos idea de qué es el capital privado? ¿No? Ok, bueno, no importa. Bien. Entonces, vamos a comenzar rápidamente. Bueno, más o menos estuve pensando en una definición familiar para todos ustedes que pudieran agarrarle rápido. Y bueno, más o menos di con esto, que el capital privado son justamente fondos de inversión cerrados que adquieren empresas privadas por un periodo promedio de 5 a 7 años, dependiendo la industria o el sector económico en el que invierten, con la intención de generar crecimiento acelerado. Es muy importante esta parte. En las empresas o proyectos en las cuales participan, para que de esta manera, generar ganancias de capital. Ahora, ¿qué es una ganancia de capital? Para todos estar en el mismo capítulo, una ganancia de capital es muy sencillo. Es la diferencia entre lo que tú compras algo de, por ejemplo, vamos a un ejemplo, tú compras una acción el día de hoy a 3 pesos y el día de mañana tú la vendes a 10 pesos. Esa diferencia de 3 y 7, digo 3 y 10, esos 7 es tu ganancia de capital. Ahora, el capital privado tiene básicamente cuatro estrategias de inversión. Todas muy sencillas. La primera, bienes y raíces, como su nombre bien lo dice. Se dedica a invertir en bienes, raíces, bienes inmuebles. Ya sea, pueden ser, no sé, terrenos y levantan un edificio. Pueden ser edificios y lo remodelan. Bien, también puede ser en hoteles, en parques industriales, en corredores, sin fin. Ahora, capital emprendedor, que en esta ocasión es la que nos atañe. Capital emprendedor y capital de crecimiento van muy de la mano. La gran diferencia aquí va a ser en la etapa o en el momento en el que el fondo entra a la empresa. El capital emprendedor, como bien lo dice, y lo explicaremos más adelante, está hecho para empresas startups, que acaban de iniciar operaciones, que ya tienen cierta atracción, pero apenas están arrancando. Y el capital de crecimiento son para empresas medianas y grandes, que todavía tienen un poco más que dar. Infraestructura y energía es prácticamente, no sé, un ejemplo que me viene a la mente rápidamente, es la construcción de la línea 12 de la Ciudad de México. No se lo llegaron a escuchar de parte de ICA. Se dedican a este tipo de proyectos en los cuales entra el fondo, construyen la carretera o lo que tengan que construir y ahí acaba el proyecto. Y bueno, ahora con la reforma energética que se aprobó, también invierten en energía, ya sea energía alternativa o gaseductos, producción de petróleo, refinación, etc. ¿Hasta ahí más o menos queda más o menos claro qué es el capital privado? ¿Y sucesión? Ahora, ¿qué tan grande o qué tan importante es el capital privado? Pues aquí tenemos más o menos un porcentaje. A lo mejor suena poco el 0.08%. Sin embargo, pónganse a pensar que estamos hablando del PIB de un país. El PIB de México. De todo lo que se produce en México, nada más en el año de inversiones 2015, es el 0.08%. Para que más o menos magnifiquen, de la balanza, ahora que está de moda lo del Brexit, la balanza comercial que teníamos con Inglaterra, equivalía al 0.07%, si mal no recuerdo, de toda la cuenta que había detrás de las negociaciones que hay en el mundo. Inglaterra ocupaba el 0.07% y el capital privado ocupa el 0.08%, pero no de la balanza, sino del PIB como tal. Recuerden que la balanza es una parte pequeña del PIB. Eso respecto a inversiones, en la parte de capital comprometido, que son todas las inversiones que han habido de parte de los inversionistas en los fondos, representa el 0.5% en el 2015. Hoy por hoy, se estima más o menos que tenemos 81.6 mil millones de dólares en capital privado. Ah, perdón. Eso es lo que más o menos vamos a tener. Ahora tenemos aproximadamente 42.500 mil millones. Y estimamos que para el 2020 tengamos justamente el doble. Ahora, me presento formalmente. Ya que estamos más o menos en lo que estamos hablando. Mi nombre, como les había comentado, soy Ernesto Ibarra. Trabajo en la MEXCAP. La MEXCAP es la Asociación Mexicana de Capital Privado, la cual fue fundada justamente en el 2013. Como les comentaba, nuestros socios, que son los fondos de capital privado, cuentan con 42.5 mil millones de dólares. Reunimos a 95 fondos de capital privado y 64 firmas de asesoría. Ahora, las firmas de asesoría son todas aquellas que prestan un servicio a los fondos. Ya sean bancos de inversión, consultoras, en general, consultoras de IT, consultoras de recursos humanos. Lo que les venga en mente que una empresa puede necesitar, pues justamente esos son nuestros afiliados. Ahora, la MEXCAP maneja cinco objetivos muy sencillos. El primero es el desarrollo y fortalecimiento de la relación con las inversiones institucionales. Más adelante veremos cómo es la estructura, justamente, de los inversionistas a los fondos y de los fondos a las empresas. Pero de mientras, la MEXCAP lo que busca es atraer a más inversionistas institucionales, tanto nacionales como extranjeros, a que inviertan en la industria y generen riqueza a las empresas y a México. Justamente, la generación de mayor número y frecuencia de transacciones es parte, justamente, de mi cargo. En la MEXCAP lo que hacemos es vincularlos con los fondos de capital privado. Si ustedes tienen una empresa que esté, bueno, que ya haya arrancado, pero que requieran de alguna fuente de capitalización, se pueden acercar a nosotros y nosotros con mucho gusto hacemos un matcheo de acuerdo a lo que es su empresa, a la industria en la que invierte y a los fondos. Porque los fondos, ya lo veremos igualmente más adelante, pero tienen cierta especialidad. Ahora, el mantenimiento con autoridades y reguladores, es de las cosas más importantes que hace la MEXCAP. Dicen que la unión hace la fuerza y es muy cierto, porque no es lo mismo que un único fondo de capital privado que llegue y le diga, oye, yo tengo 500 millones de dólares en la bolsa y necesito que hagas estos cambios en la ley, necesito que suceda esto, esto y esto, porque mis inversionistas es lo que me están pidiendo y es lo que yo necesito para invertir a que como grupo lleguemos y le decimos, oye, representamos a 42.5 mil millones de dólares. Creo que merecemos que nos hagas caso. Justamente en esta parte, la MEXCAP ha tenido varias victorias a lo largo de su historia desde el 2003. Un ejemplo rápido es, hace relativamente poco salió lo que es la CUF, que es la circular única financiera, en la cual justamente se ampliaba el número de inversionistas. Ya lo veremos en la sección de inversionistas, pero antes los inversionistas institucionales estaban limitados a invertir hasta el 10% y hoy pueden invertir hasta el 12%. Ese 2% cuando hablamos de miles de millones es enorme la diferencia. La promoción y difusión de la industria a nivel nacional e internacional. Bueno, parte nacional es de lo que estamos aquí para promover justamente la industria, acercar a la gente. Hasta cierto punto la industria y los fondos trabajan medio por debajo de la tierra. Lo que nosotros buscamos es poco a poco sacarlos y que se den cuenta que está ahí, que es un recurso para ustedes y que nosotros los podemos ayudar. Y por otro lado, es promover a México como un destino de inversión para extranjeros. De manera anual, tenemos tres eventos. Uno en la Ciudad de México, que se llama el Summit de Capital Privado, que prácticamente va dirigido a las cuatro estrategias que habíamos visto con anterioridad. Tiene tres días de duración. Este año reunimos en los tres días aproximadamente un poco más de mil personas. Que son mil personas interesadas en el tema, mil personas que actúan, que están de manera activa en el tema. Y es el evento justamente de capital privado más grande que hay en México. Internacionalmente, nos acabamos de ir a Nueva York el 6 de junio, donde buscamos promover la parte de infraestructura y energía, bienes raíces y capital de crecimiento. Vamos a Nueva York con la única intención de que inversionistas norteamericanos y de todo el mundo se acerquen a México, confíen en México, vean que las cosas también en México e inviertan finalmente en México. Tercero, la generación de información estadística que ahí también entra a su servidor. Nosotros recolectamos constantemente información de los fondos de capital privado. Somos el organismo o la institución más grande que tiene el contacto de primera mano con los fondos. ¿Cómo procedemos? Bajo un aviso de confidencialidad sumamente estricto, los fondos nos platican sus inversiones que han hecho a lo largo de los años y nosotros las reportamos por la misma parte de confidencialidad de manera agrupada. Nunca se habla de manera individual y lo emitimos en nuestros reportes que tenemos prácticamente trimestrales que están en nuestra página de internet, www.mexcap.com. De ahí los pueden descargar y están abiertos al público. Ahora, los principales jugadores ya vamos entrando en materia. Para esto, por favor, si alguien tiene una duda, no duden en detenerme y con mucho gusto lo explicamos porque puede que de repente o vaya muy rápido o empiece a saltarme algunas cosillas porque, bueno, en lo personal es algo que me apasiona mucho y me puedo echar todas las horas pero a veces me puedo llegar a desviar un poco del tema. Entonces, si de repente tiene alguna duda, por favor, alcen la mano y con muchísimo gusto le resuelvo la duda. Aquí es justamente la parte que hablábamos de cómo es el flujo de dinero de los inversionistas a los administradores de fondos y de los administradores de fondos a las empresas promovidas que no es más que las empresas en las que invierten. Ahora, inversionistas o LPs en inglés Limited Partnerships o es más bien LPs por un contrato de Limited Partnership que más adelante veremos pero bueno, es importante saber que esta industria financiera nace en Estados Unidos y por lo tanto hay muchos tecnicismos que vienen justamente del inglés. En México los inversionistas que tenemos son los siguientes. Los inversionistas institucionales que ¿alguien conoce que es una inversión institucional? Ok. Bueno, una inversión ¿sí? Hugo, un micrófono. más o menos sí como empresas no tanto tú me decías no, 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 no. Bueno, ya, bueno, según yo, inversiones institucionales son empresas que creen en los emprendedores, que te ofrecen fondos, que te acercan posibilidades como lo que viene siendo posible.com o Pepe y Toño, ¿no? Ok. Más o menos tenemos ahí la idea, está muy bien. Una inversión institucional para todos aquellos que no sepan son aquí en México prácticamente son las Afores, que sí, efectivamente son las empresas que invierten en la bolsa. Ahora, conocemos que es un Afore, un Afore son los fondos para el retiro. Son estas instituciones o estas empresas financieras que se dedican a invertir el dinero que los trabajadores mes con mes van ahorrando en su Afore, con la promesa del día de mañana al momento del retiro del trabajador, le regresan lo que ahorró más una tasa de interés por haber prestado el dinero a las Afores. Bueno, justamente las Afores invierten en fondos de capital privado. Sé que puede sonar así como, oye, como que están invirtiendo el dinero que yo me gano todos los días en algo que igual no funciona. si hay un riesgo evidentemente, también se le conoce al capital privado como capital de riesgo, pero el hecho de que estén las Afores también es muy bueno, porque las Afores como están tratando con temas del dinero de personas, de los trabajadores de México, el gobierno les exige estar sumamente regulados y ser sumamente transparentes en todo lo que hagan. de esta manera cuando un fondo, cuando una Afores participa en un fondo, obliga al fondo a ser completamente transparente en todo lo que hace. ¿Qué tiene de ventaja la transparencia? Bueno, simplemente evita un gran problema en México que se llama la corrupción. Evita conflictos de interés y genera que los mercados sean eficientes. Es decir, que gane el mejor. Y que al final de ganar el mejor, quien acaba ganando realmente es el consumidor, que somos todos nosotros. Las family offices son agrupaciones de familias tal cual que juntan su dinero para poderlo invertir. Se lo dan a un administrador y ese administrador lo invierte en determinados activos financieros o en lo que él considere. Por poner un ejemplo, no sé, la familia Slim, toda la riqueza de la familia Slim, en vez de tener la guardada en el banco, se lo da a un administrador, a la family office de la familia Slim y esa persona lo está invirtiendo en diferentes cosas para que, pues, lo que se llama que el dinero genere más dinero por sí solo sin la necesidad de que esté metido todo el tiempo. Con el simple hecho, por ejemplo, de estar en bolsa. Ahora, este es el caso justamente de la familia Slim, que es una familia ya sabemos, muy adinerada, pero ¿qué pasa si hay, no sé, cinco familias que entre esas cinco familias tienen cinco millones de dólares en la bolsa? en vez de invertir cinco millones por separado y tener, poder acceder a proyectos más pequeños, mejor lo que hacen es, justamente como les comentaba, se juntan, hacen un pool de 25 millones de dólares y con esto pueden acceder a un mayor número de transacciones o a proyectos mucho más grandes y más redituables. Por otro lado, las instituciones gubernamentales, un excelente ejemplo y que lo ha hecho ahora sí que y de manera inmejorable es el INADEM, el Instituto Nacional del Emprendedor. Ellos apoyan directamente a los fondos, ellos les dan dinero a los fondos, se firma un contrato en el de te estoy dando tanto dinero, yo soy tu inversionista y me lo tienes que regresar a tales tasas de interés. No es todo un contrato, todo un sistema legal, pero más o menos y a grosso modo funciona así. De esa manera lo hace el gobierno. También el gobierno aquí en México invierte por lo que se llama fondo de fondos que más adelante, ah, bueno, justamente ahí está el fondo de fondos que es un un fondo de capital privado que se dedica a invertir en fondos de capital privado. Por eso se llama fondo de fondos. La verdad es que no somos nada inteligentes ni nada, no nos rompemos la cabeza con los nombres. Por eso se llama fondo de fondos porque es un fondo que invierte en fondos. En el caso de México está este fondo de fondos y también está México Ventures que México Ventures por ejemplo es una de las victorias que ha tenido la Mexcap en la parte de trabajar con el gobierno porque cuando comenzó México Ventures por ahí del 2006 existía fondo de fondos que apoyaba a las empresas de fondos de capital de crecimiento que como les comentaba son empresas medianas y grandes pero no había nada para MIPIMES. Entonces la Mexcap se juntó con el gobierno se juntó con lo que existía de fondo de fondos y les dijo oye también el capital emprendedor necesita apoyo. Hay que crear algún tipo de institución que apoye a estos fondos de capital emprendedor y a raíz de ahí en un joint venture con Sun Mountain Capital que es un fondo de fondos norteamericano nace México Ventures. Las instituciones privadas también hay empresas por ejemplo por ahí andaba viendo un stand de Guaira Guaira es un fondo de capital emprendedor que quien está atrás de Guaira es Telefónica si conocemos a Telefónica Movistar entonces Telefónica Movistar le da el dinero a Guaira para que lo invierta en empresas de tecnología es un caso Coca-Cola hace lo mismo y hay muchas otras empresas que se han dado cuenta que es mucho mejor incentivar la competencia que son pequeños competidores y el día de mañana si ese mercado tiene éxito compran esa empresa en vez de ellos empezar a desde cero también dentro de instituciones privadas las que aquí en México todavía no sucede tanto poco a poco lo que se llaman los endowments que son todo el dinero que a las universidades y a las escuelas de cierta forma les sobra es decir una vez que pagan o que cubren todas sus necesidades de operación y sus gastos les queda obviamente un remanente muy grande y en vez de tenerlo en la cuenta del banco igual que las familias lo invierten en fondos de capital privado aquí en México vamos empezando poco a poco pero en Estados Unidos es una práctica muy muy común por ejemplo el MIT tiene un endowment que justamente invierte en fondos de capital privado Harvard Wharton Kellogg prácticamente cualquier universidad que me diga en Estados Unidos hace eso porque es una forma de generar riqueza sin que tú tengas que estar metido de manera activa en la inversión porque tú le das el dinero al fondo el fondo te va haciendo reportes anuales pero tú realmente no estás metido en nada en la operación organismos internacionales son por ejemplo básicamente todo lo que es el grupo banco mundial de aquí del grupo banco mundial y del fondo monetario internacional se desprende no sé el FOMIN el IFC el BID y demás que son bancos o instituciones que se dedican a financiar empresas o fondos de manera sectorial o sea por ciertas regiones con la intención de que pues justamente apoyar el desarrollo económico del mundo en la parte de los administradores de fondos pues bueno es justamente gente especializada que ya lleva años de experiencia que no invierten o no se meten en industrias que no conocen tienen por decir una cosa cinco o seis industrias que se conocen a la perfección porque han tenido ya experiencias con empresas previas o porque antes de estar en un fondo trabajaron en esa industria o empresas propias o fueron consultores de KPMG Deloitte todas las que ustedes conozcan entonces tienen ya una experiencia muy hecha de los mercados que están allí y ellos son prácticamente quienes toman estas decisiones de estar invirtiendo y de estar coachando que lo vamos a ver más adelante la parte de Smart Money en las empresas y finalmente las empresas y los proyectos de inversión pues como les comentaba están las MIPIMES que es lo que le corresponde a capital de crecimiento están ya las empresas grandes digo a capital emprendedor están las empresas grandes que le corresponde a capital de crecimiento y los proyectos ya sea de infraestructura o de bienes raíces ahora nada más para tener el panorama completo tenemos la relación inversionista fondo es por medio de fideicomisos ubican que es un fideicomiso no bueno un fideicomiso es un contrato legal que básicamente tiene tres partes el fideicomitente el fideicomisario y el fiduciario tecnicismos para llamarle el que invierte o el que pone los activos el dinero o lo que sea que se están poniendo en el fideicomiso el que lo el que lo resguarda que es el fiduciario que normalmente son bancos y luego está el fideicomisario que es el beneficiario de aquello de aquel activo que el fideicomitente puso en el fideicomiso funciona de esta manera que a lo mejor suena un poco complejo pero es para que haya todo es en pos de la transparencia todo es en pos de que haya claridad de que tiene cada quien que le debe cada quien al centavo porque justamente como es dinero de terceros no podemos andar con que si es oye yo te debía no mira y pásamelo para la siguiente eso es imposible no se puede andar con juegos y con estimaciones todo tiene que ser muy muy preciso y por eso que se usan contratos legales de este tamaño en los cuales hay responsabilidades civiles en caso del incumplimiento de una de las partes ahora los fideicomisos más usados por la industria es justamente el limited partnership canadiense que bueno se llama canadiense porque efectivamente es un fideicomisio que existe exclusivamente en Canadá para formarlo hay que hacer un viaje a Canadá y ahí constituirlo a lo que lo que es un limited partnership es que tiene dos figuras muy básicas el socio limitado y el socio general el socio limitado limited partnership LP y el socio general general partner GP el limited partnership lo que hace es que responde en caso de cualquier evento o eventualidad por la cantidad de su aportación y el general partner que es el fondo el administrador responde de manera ilimitada entonces prácticamente el que es el responsable de dar resultados es el GP luego viene el FICAP que es una aproximación de la ley mexicana a limited partnership no es no trabaja de la misma manera porque las leyes mexicanas no estaban preparadas para la industria de capital privado que ya veremos más adelante pero comenzó por ahí del 2000 entonces eran las regulaciones que hay para las empresas tienen mucho más tiempo parte de lo que está haciendo la MexCAP es buscando o trabajando día a día para pujar por una reforma en la en la ley que regula cómo se constituyen las empresas pero bueno el FICAP es justamente un es muy similar al LP nada más que digamos que en su versión mexicana y bueno tiene muchas mejoras todavía por hacerse de ahí viene el CKD que es el certificado de capital de desarrollo aquí es donde justamente invierten las Afores ¿por qué? porque estas CKD por sus siglas en inglés la CKD de capital lo que hacen es que están en bolsa cotizan en la bolsa ustedes pueden entrar www.bmb.com.mx meterte a la parte de CKD y ahí puedes ver que Afore 21 tiene invertido tanto en tal CKD que MetLife tiene invertido tanto en tal CKD justamente porque lo que les comentaba hace rato las Afores tienen la obligación de tener todo de manera pública ahorita en el mercado hay 56 CKD que hasta ahorita han levantado 104.5 mil millones de pesos y hay 10 CKD en camino que esperemos salgan este año más o menos por un monto de 56 millones bueno 56 mil millones de pesos luego está el SERPI que es el certificado de proyectos de inversión que es un nuevo intento de la regulación mexicana por acercarse al Limited Partnership en la cual va a haber un vehículo que cotiza en bolsa para que las Afores puedan invertir y un vehículo que se llama de coinversión donde los inversionistas que no quieren estar de manera pública como las family offices puedan invertir y luego está el fideicomiso de inversión en bienes raíces y energía que es fibra E el cual está hecho para todas aquellas inversiones en el sector inmobiliario de infraestructura y energético como se darán cuenta todo tiene un todo está muy encauzado con la intención de que todo sea muy transparente y siempre se vea todo reflejado perfectamente y no haya confusiones de ningún tipo ahora la relación GP o fondo con el con la empresa promovida que es lo que justamente nos atañe en este momento bueno como ahí lo dice se genera una sociedad por el porcentaje correspondiente a la inversión que es esto muy sencillo si tu empresa al momento de evaluarla vale 10 millones de pesos y tú le pides al fondo que necesitas 3 millones de pesos para hacer algún proyecto de expansión o entrar en una nueva tecnología o perfeccionar algo él te va a poner los 3 millones de pesos a cambio del 30% de de tu empresa porque tu empresa vale 10 millones entonces y a partir de ese momento él responde por el 30% y tú por el 70% perfecto ok preguntan que cómo se evalúa una empresa que apenas va iniciando la verdad la respuesta es complicadísimo justamente porque no tiene activos y es la parte en la que a los a la gente que está en esta industria les gusta denominarse artistas porque justamente empezar a evaluarla de manera objetiva es muy complicado y se da un startup puede crecer al 70 al 110 al 120% año con año pero igual un año puede crecer al 110% la llave siguiente está quebrada o puedes tener una startup que tienes 5 o 7 5 o 7 años con ventas de millones pero al momento que tú le tienes lo que se llama la parte de levita o tu ya utilidad después de tu costo de venta y costo operativo puedes tener márgenes negativos entonces justamente evaluarlo es muy complejo a lo que voy hay es gente especializada si quieres después de la ponencia te puedo responder más a detalle porque se entra ya a cosas un poco más técnicas lo que sí te puedo decir es que para evaluar siempre se usa una tasa de descuento que equivale al riesgo que tiene la empresa ahora algo muy importante es y bueno me estoy adelantando un poco pero vale la pena para aclarar la duda los fondos de capital pegado invierten o de capital emprendedor invierten en empresas que ya tienen cierta atracción no es como que yo funde mi empresa el día de hoy y que mañana le vaya a tocar la puerta porque si hago eso nunca me la van a abrir y nunca me la van a abrir no es porque está en mala onda sino porque lo que hablábamos hace rato si para a nosotros como emprendedores nos cuesta trabajo conseguir capital y que nosotros estamos convencidos de que vamos a hacer el trabajo bien ahora imagínate el otro lado convencer a un inversionista que te dé dinero a ti como fondo y que confíe en tus habilidades de inversión ni de coacheo en la empresa entonces la cadena se alarga y es igual bastante complejo por lo tanto no sé a la semana les pueden llegar 200 empresas y a lo mejor una semana no invierten en ninguna y ahí se pueden echar dos meses pero cuando encuentran la empresa esa empresa la verdad es que vale la pena seguirla justamente les traje un par de casos de éxito de fintech casos mexicanos para que vean que justamente si se puede y que vean en los años que lo hicieron más o menos respondí tu duda ok digo más adelante a lo mejor te queda más claro la parte del due diligence que es la parte o la debida diligencia es la investigación que hace el fondo de la empresa se mete en la empresa se mete literalmente hasta la cocina como dicen y se pone a ver todos estos temas legal fiscal organizacional financiero y operativo muchas veces las startups no tienen esta noción no tienen una noción de una estrategia fiscal no tienen una noción de una estrategia financiera tienen idea de la parte operativa de cómo lo hacen ellos y evidentemente nadie conoce mejor la empresa que el propio emprendedor pero es una empresa que convive en un mercado y nadie conoce mejor el mercado que estas personas y no porque sean sabios sino porque ya han estado en ese mercado muchos muchos años y han tenido éxito en esos mercados y también han tenido muchos fracasos la parte organizacional a lo mejor tengo creo mi empresa que es un software y la fundo con mi mejor amigo los dos estudiamos ingeniería en sistemas por seguir el cliché pero a lo mejor mi amigo lo tengo en la parte justamente de programación pero lo que no me he dado cuenta es que mi amigo tiene una gran capacidad como vendedor que sobrepasa su habilidad como programador y los fondos se meten hacen su trabajo y se dan cuenta que esta persona se le puede explotar de mejor forma en otras cosas la parte fiscal la parte legal que justamente todo esté a la orden del día que no haya ninguna deuda que no haya ningún problema y si lo hay ver como se puede solucionar y bueno la parte financiera el tener objetivos que realmente sean medibles cuantificables que sean reales después de que viene el due diligence y se lleva justamente la parte de la inversión viene ya la parte de administración que es lo que les comentaba del smart money donde ya un ejemplo que se acaba de ocurrir muy bueno todo el mundo vio la película de red social si ah bueno hablando justamente de la parte organizacional y de la parte de smart money se acuerdan que está Mark Zuckerberg y que detiene a su mejor amigo de toda la vida que de repente él se va a estar buscando dinero y nada más nunca le da y cuando llega le dicen sabes que vas a seguir siendo socio de facebook pero ya no vas a ya no vas a tener tu puesto porque encontramos a este personaje que en la película creo que era Justin Timberlake si no me equivoco que es mejor que tú levantando dinero es mejor que tú vendiendo a la empresa porque les voy a decir una cosa el capital emprendedor no busca a Mark Zuckerberg no busca a Michael Page no busca a Steve Jobs lo que busca el capital emprendedor es a google a facebook a apple busca las empresas y lo que va a hacer es lo que sea mejor para la empresa porque haciendo lo que es mejor para la empresa va a ser mejor para los inversionistas que estén invertidos en esa empresa por eso a veces tienen fama de que son tiranos de que son mala onda porque el emprendedor le cuesta trabajo el ceder las cosas de manera así de sencilla pero todo tiene que saber que es en pos de la mejora de la empresa la salida hay un par de salidas como muy comunes que se llama recapitalización que es vender la empresa al a los dueños originales a precio de ese momento un ipo como en el caso de facebook una venta estratégica que es vendérselo a un competidor estratégico por ejemplo hablando de fintech vendérselo a un banco entonces que es como tu competidor estratégico que evidentemente el que le ganes va a ser muy complicado porque él tiene un capital gigantesco que tú no tienes entonces justamente esa es la parte de la salida estratégica ahora en específico del capital emprendedor un par de datos qué tipo de empresas persiguen los fondos cuando mi empresa está lista para acercarse a un fondo rápidamente cuando mi empresa tiene un producto o está en un mercado disruptivo ubicamos que es disruptivo ok disruptivo es que sea algo innovador que sea algo nuevo ya sea el mercado que sea algo que no existe como tal y que no tenga competencia o bien que mi producto sea distinto un ejemplo muy bueno es Uber Uber no hace nada más que es un servicio de taxis y los taxis existen desde muchos años atrás pero lo que hizo Uber es le puso un condimento especial que al momento de dar el servicio lo hizo completamente distinto entonces es transporte que es algo que existe desde toda la vida pero lo hace de manera de alguna manera diferente que sea un modelo probado es justamente que ya tenga tracción que ya tenga un par de años con ventas que se vea que es algo que si realmente tiene pies que tiene cabezas y que está jalando de alguna manera que a lo mejor todavía me tropiezo y todavía no puedo correr pero que ya di mis primeros pininos mis primeros pasos los di de manera más o menos estable y que estoy esperando esa oportunidad para dar el gran brinco y justamente hablando de la parte del gran brinco es que tu negocio tu modelo sea escalable que se pueda hacer algo de algo muy pequeño algo muy grande hablando de fintech algo muy escalable es el internet son los softwares su costo de producción es relativamente bajo cuando se lleva al mayoreo y justamente tienes un alcance gracias al internet gigantesco hoy tú subes una aplicación en iTunes y la puede estar bajando alguien en China entonces justamente esa parte es que sea escalable que sea replicable y que se pueda que tenga posibilidades de que tengan crecimiento muy muy rápido ¿qué empresas no califican aquellas que son de un capital que demandan inversión de capital constante? si soy quiero empezar con una constructora pues evidentemente una constructora va a costar mucho trabajo porque hay que invertirle 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 hasta que ya tenga cierta fama y la empresa pueda ya salir pero los primeros 5 o 7 años va a ser una empresa que hay que darle mete y mete y mete dinero sin necesidad de que esté generando flujos positivos ahora las inversiones únicamente he hablado que son inversiones en capital sí porque es lo más común pero también si la empresa vale 10 millones y necesitamos 5 a lo mejor el fondo me pone 3 millones en capital es socio al 30% pero como también el fondo tiene toda una infraestructura atrás de red de contactos me puede conseguir un préstamo de 2 millones para una tasa de interés ridículamente baja o simplemente mucho más baja que la del mercado puede acceder a cosas que a lo mejor la empresa por sí sola no puede y con el respaldo de un fondo de capital privado es mucho más fácil que lo haga ahora divisiones de manera muy rápida tenemos el capital semilla que son todas aquellas inversiones que son abajo de un millón de dólares hoy por hoy el capital semilla en México es el 64% si no me equivoco de todas las inversiones que ha habido es decir se está invirtiendo en proyectos innovadores que están arrancando que no necesariamente les piden que tengan ya los años de experiencia probada y justamente el capital tardío son aquellas inversiones que son superiores a un millón de dólares que evidentemente me dirás qué relación tiene el monto con el tiempo pues simplemente que para el hecho para arrancar no vas a necesitar 20 millones de pesos para arrancar vas a necesitar 2 millones 3 millones y que entra perfectamente en el rango de capital semilla a lo mejor si ya quieres hacer una expansión a latinoamérica ya requieras 30 millones de pesos y ya entras en capital partido pero para hacer esta expansión pues ya tienes que haber más o menos establecido en el mercado mexicano eso es más o menos como tiene cierta relación ahora el capital privado es una industria sumamente dinámica hoy por hoy lo que es inversiones en servicios financieros en tecnología y servicios al consumidor es lo máximo pero años atrás no necesariamente lo era a lo mejor hace 4 o 5 años lo que estaba en boga era los bienes de consumo esto hace que la industria de capital privado es una empresa dinámica que siempre está moviendo está evolucionando está cambiando constantemente y siempre lo busca con la intención de mejorar como les comentaba más o menos arranca en el 2000 las primeras inversiones como tal ya de capital privado como industria y capital emprendedor sus diferentes estrategias de inversión en el periodo 2000 a 2005 tenía solamente 250 millones de dólares de 2000 a 2005 había 6 fondos activos y en el periodo de 2000 a 2005 se invirtieron únicamente 5 millones de dólares veamos los datos del día de hoy de 2000 a 2016 solamente capital emprendedor no capital privado sino capital emprendedor tiene 1.8 mil millones comparado con los 250 tenemos una tasa de crecimiento anual compuesta del 20% a números redondos entonces una industria que mueve miles de millones crece al 20% anual el número de fondos 6 contra 55 hoy tenemos 55 fondos de capital privado que están de manera activa que están funcionando lo cual nos da una tasa de crecimiento anual compuesta del 25.8% es decir estos fondos que manejan miles de millones cada año se generan 26% más por último este es un dato interesante la verdad es que solamente en el 2016 se invirtieron 72 millones de dólares contra 2000 2005 5 millones de dólares entonces aquí lo que podemos ver es que es una industria justamente dinámica que crece a pasos de gigante y que ha ayudado a la economía de una manera impresionante lo vamos a ver o bueno simplemente ya lo vimos que tiene una penetración del 0.08% de todo el PIB de un país y ahorita voy a ver un par de casos de éxito que seguramente algunos de ustedes están familiarizados con ellos en términos de tendencias y aquí adecuándolo justamente a la parte que estamos en la fintech zone tenemos que el top 3 de inversiones es servicios al consumidor tecnología tecnología y finanzas todos los que están emprendiendo en una aplicación en un software lo están haciendo de la manera correcta están yendo con el mercado están yendo con la tendencia porque es lo que está generando mayores retornos y hacia allá van las cosas desglosando el top 3 de inversiones tenemos que el 37% de todas las inversiones son en servicios al consumidor de las cuales el 54.4 se va a minoristas que ese históricamente ha sido un excelente negocio medios de comunicación que es chistoso pero hoy por hoy los medios de comunicación han impactado mucho en la parte de internet y han crecido hasta la parte de internet entonces la línea de la división como tal de cuándo es internet y cuándo es medios de comunicación pues es sumamente correlacionada y finalmente viajes y ocio hoy vivimos en una era que trabajamos 40, 50, 60, 100 horas a la semana llega el fin de semana y lo que queremos hacer es descansar es entretenernos entonces dado que vivimos en estos niveles de estrés es que la parte de ocio ha crecido mucho restaurantes gimnasios cines centros de videojuegos etcétera ya en materia la parte de tecnología evidentemente el 95.8 el 96% se va a softwares y servicios informáticos de lo cual el 40.7 está en softwares y el 24.2 está en internet obviamente aquí no del 100% pero lo que quería poner es cómo son los dos más grandes y de ahí ya se pulveriza en inversiones considerablemente más pequeñas hardware y equipos de alta tecnología pues hay inversiones no son tantas porque justamente a lo mejor el costo de producción lo encarece y no se vuelve un modelo tan escalable en la parte de finanzas un 92% en servicios financieros que desglosándolo es un 71% en financiamiento del consumo tiene todo que ver si es 71% de financiamiento de consumo ya que ahí decimos que el mayor el top 1 es servicios al consumidor servicios financiamiento al consumo de hecho mis dos casos que traje de éxito son justamente esos financiamientos de consumo todas aquellas empresas individuos personas físicas y morales que los bancos no atacan o que les imponen términos muy duros estas empresas están tomando ese mercado les ponen ellos asumen el riesgo pero atacan a un mercado que la está mucho más olvidado recuérdenme esta parte porque ahorita lo vamos a ver en los casos de éxito justamente PayClip o Clip ¿alguien conoce esta empresa? ¿sí? buenísimo a ver si nos pueden platicar un poco de qué es PayClip es una empresa que se fundó de gente de ex-PayPal y que es un motor de pago para smartphones tablets que tiene integración con más aplicaciones y que te permite como retailer o como una empresa de consumo integrar al tema bancario y hacer cobros con tarjetas de crédito desde tu smartphone ¿cuál? excelente explicación justamente PayClip provee de terminales que se conectan a las iPads o bueno a tablets y smartphones y por medio de esta cajita puedes hacer pagos de tarjeta y se van a tu cuenta entonces las terminales te cobran el 5% PayClip te cobra el 3.5 de comisión te está ahorrando 1.5 de comisión las terminales de los bancos te dicen te cobro el 5% pero tienes que facturarme 10.000 15.000 20.000 pesos mensuales PayClip te dice compra mi clip que cuesta 500 pesos lo compras en SAMS y cada transacción que tú hagas a mí se me va el 3.5 y no te cobro nada más si facturas un peso me quedo con el 3.5 de ese peso si no facturas nada no te cobra absolutamente nada entonces justamente lo que les comentaba hace rato los bancos que hasta cierto punto abusan bueno no abusan pero presionan o imponen términos muy duros a las empresas a las MIPIMES que cobran con una terminal pues PayClip les pone una solución muy muy sencilla estamos en el 2016 esta empresa se fundó en el 2012 su última ronda de inversión fue de 8 millones de dólares es decir en 4 años esta empresa ha levantado la verdad es que bueno es información pública pero ha levantado muchísimo más dinero que 8 millones de dólares entonces es una forma que vean que realmente si se puede personalmente conozco a Adolfo Babatz de hecho creo que andaba por aquí es un tipo muy muy trabajador muy entregado que igual se combina mucho con Adalberto Flores que después lo vamos a ver de hecho él es de aquí de Guadalajara y nada más los fondos que invirtieron en PayClip puse los los norteamericanos para que vean que justamente si hay interés del extranjero por México American Express las tarjetas de crédito se dio cuenta que justamente PayClip estaba pegándole a un mercado que él no podía atacar entonces lo que hablábamos hace rato probablemente en un par de años American Express le diga a PayClip oye ya tienes un buen tamaño te compro y seguramente si el precio es razonable los fundadores dirán está perfecto vámonos y ellos van a comenzar otra empresa se los prometo son emprendedores seriales en el caso de Cuesky Cuesky es una plataforma de préstamos en línea no tiene más que si tú quieres un préstamo para tu empresa para tu casa para lo que tú quieras a lo mejor los bancos te piden un colateral o algo en lo que ellos aseguren PayClip creo que su promoción algo así habla como de que en 20 minutos te presta hasta 200 mil pesos entonces obviamente tiene una tasa de interés pero te da muchas más facilidades que el banco para prestarte el dinero confía mucho más y no te pone tantas condiciones para prestarte el recurso que tú tanto necesitas como Cuesky bueno mencioné Cuesky que levantó 35 millones de dólares en su última ronda en 3 años Rich Fund Global Ventures Rice Ventures y Crunch Fund estos últimos 2 son de los fondos internacionales más importantes que hay en el mundo y están invirtiendo en empresas mexicanas en empresas de Guadalajara como Cuesky hay un par más de empresas por ejemplo igual Vicente Fenol va a estar por aquí que es de cubo financiero es igual préstamos en línea hay otra que se llama Prestadero que es igual es un portal en internet en el cual tú pones tu información tus ingresos tus egresos te calcula una una tasa de riesgo y hace el lending peer to peer es decir a mí de mi quincena me sobraron 500 pesos los meto a Prestadero y mi amigo Raúl los necesita o bueno ni siquiera mi amigo Raúl un tal Raúl lo necesita pues yo se los presto y Raúl se compromete a pagarme el día de mañana entonces una forma de que ustedes mismos pueden invertir y la tasa de incobrabilidad de Prestadero creo que era del 2% o sea es prácticamente nada porque su logaritmo funciona sumamente bien y también es la prueba de que la gente es honesta que a la gente que si tú le prestas pues te lo van a regresar y obviamente tú tienes todo el perfil de la persona que para qué quiere el dinero y cómo planea pagarlo te pone más o menos cuáles son sus ingresos con sus ingresos y tú sabes si prestarle o no obviamente el riesgo lo corres tú pero los beneficios te los llevas tú únicamente Prestadero al final te cobra una pequeña comisión por ser un marketplace entre el que quiere prestar y el que necesita que le presten Visor es otra empresa muy similar entonces si se fijan la parte de fintech está súper súper de moda es hacia donde van las cosas crece a pasos de gigante cada día obviamente se va saturando más el mercado pero muy relativamente porque también hay más demanda más gente tiene acceso hoy por hoy a una tarjeta de crédito a un smartphone y cada vez las cosas se vuelven mucho más aspiracionales entonces hoy por hoy todo el mundo quiere un Starbucks y ser el prestarle dinero a una persona y suena muy tonto pero prestarle dinero a una persona para que pueda ir a Starbucks ahí está el negocio el todo el mundo quiere tener un Audi A1 que fue de los coches más vendidos el año pasado entonces prestarle a la persona que quiere su Audi A1 pero tiene forma de pagártelo entonces como se darán cuenta esta parte de tecnología con finanzas de verdad va a seguir creciendo y es sumamente interesante si la pueden seguir conozcan estas empresas conozcan estos ejemplos se los quise poner así como justamente mexicanos porque quiero que siguen el mensaje de que justamente el capital privado sí surte efecto lo surte de manera positiva y que realmente estamos generando un cambio que México va para bien va creciendo y pues de eso se trata así que no sé si existe alguna pregunta hola oye si uno está interesado por ejemplo yo tengo un proyecto de construcción sustentable ¿cómo me pueden apoyar o qué financiamiento puedo buscar cuál es el más adecuado para este tipo de proyectos ok ya tu empresa como tal ya arrancó realmente va a empezar o sea tenemos un proyecto ya con un arquitecto por ahí queremos empezar a construir casas pequeñas como bueno de 190 metros más o menos pero queremos saber pues solamente la onda del financiamiento nosotros tenemos el terreno nos gustaría no sé que nos apoyaran tal vez con el costo de la construcción o algo así mira si quieres te respondo más tarde pero yo te recomendaría que vieras una empresa que se llama Provive ellos se dedican justamente a restaurar casas que que fueron en algún momento tomadas o dañadas por la delincuencia ellos recuperan esas zonas y las venden a un precio sumamente bajo para que justamente de hecho el eslogan de Provive son comunidades que renacen entonces justamente puedes checar la parte de Provive para que vean ellos están invertidos por un fondo pero bueno si quieres de manera más personal te respondo no sé si hay alguna otra duda tenemos tiempo para un par de preguntas más yo quiero saber cómo en cada ronda de inversión que levanta por ejemplo Uber cómo se reparten esas inversiones entre los nuevos millones de dólares que vuelven a invertir ok mira Uber hoy por hoy híjole me agarraste un poco en curva no me acuerdo cuántos miles de millones vale pero evidentemente cada fondo que entra si hoy Uber vale 8 mil millones de dólares lo que pasa es que cuando tú le entras te dicen oye Uber va a lanzar una nueva ronda de financiamiento y necesitamos mil millones de dólares y alguien dice ah bueno pues yo los tengo toma entonces ya la empresa justamente va a valer 9 mil millones de dólares y ya te toca el correspondiente a tu inversión te toca un noveno de la ¿cómo se llama? de la inversión entonces lo que va pasando es que obviamente el valor de la empresa va creciendo y conforme va habiendo nuevos inversionistas pues también los anteriores se van diluyendo pero realmente el que te diluyas no tengan miedo a eso porque ¿ustedes qué prefieren? ser dueños de algo que factura 5 millones al 100% o ser dueños al 20% de algo que factura mil millones creo que la respuesta es muy obvia entonces justamente así es como sucede si te vas diluyendo pero vas siendo dueño de algo que es mucho más grande y que te va dando mucho más mucho más beneficios gracias bueno mi pregunta es ustedes como Ametscap ¿cómo nos apoyan a los emprendedores a acceder a la inversión? ¿qué tipo de inversión? ¿cómo podemos acercarnos a ustedes? ok bueno de hecho justamente esa parte es de de mi trabajo como les comentaba los fondos ya tienen no todos los fondos invierten en internet no todos los fondos invierten en fintech si tú tienes una empresa de fintech me mandas tu modelo de negocio platicamos de qué va la empresa cómo le ha ido y con base en ello pues yo hago un análisis de a qué fondo tendrías más oportunidades o qué fondo vas más ad hoc yo le mando tu pitch de venta y con ello pues ya estás de es una forma de tener tu primer acercamiento a partir de ahí todas las relaciones fondo empresa y la Ametscap no tiene ningún cobro ni ninguna comisión por eso ok ¿y cuáles son todos los documentos que necesito entregar o mandarte a ti para que me puedas guiar? tenemos un formato entonces bueno mi correo es eibarra arroba ametscap.com ya no está pero de hecho una disculpa ya me juro tenemos ya un formato muy preestablecido que es un formato que los mismos fondos nos han ido puliendo con los años en el cual son como tres cuartillas de información tú las llenas y con eso créeme me das más que información suficiente para saber con qué fondo cuadrarte ok perfecto digo si tienen alguna otra pregunta si quieren ya los vamos acá abajo porque ya el siguiente panelista está listo pero bueno muchas gracias